y bomberos combaten el fuego en las cercanías del valle de punilla tras la sierra y las sierras chicas fueron afectadas por las llamas viviendas cercanas a playa de oro y mayúsumar por lo que algunos vecinos debieron ser evacuados preventivamente un joven de 27 años está sospechado de prender una fogata que luego se descontroló la están evacuando es impresionante la altura de las llamas está a centímetros de las casas en alto del valle es impresionante lo que se ve para combatir los incendios el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible mediante el servicio nacional de manejo del fuego envió tres aviones hidrantes un observador y un helicóptero también mandó al territorio 14 combatientes de la brigada nacional centro de dicho servicio equipados con tres camionetas 4x4 para el desplazamiento en terreno